¡Sí! ¡Toma! ¡Es con Ariel! ¡Vamos a ver! Pues aquí estamos otro día más. A ver, os cuento. En el capítulo anterior abrimos el claro de la confianza y lo abrimos porque queríamos abrir una zona y Goofy nos había dicho que tenía una misión en el que necesitaba hacer una barca o arreglar una barca de un náufrago y resulta que había que ir a... al claro que ahí había arcilla. Encontrar arcilla es muy fácil. Tienes que ir excavando, cavando en la tierra donde hay barrito y ahí sacas arcilla. Bueno, os digo. A ver, tengo las cositas que me pedía porque las he ido consiguiendo. A ver, me pedía madera dura, cuerda, arcilla y lingotes de hierro. Y eso ya lo tengo todo, ¿veis? Y ahora me dice que hable con Goofy. Así que vamos a ir a buscar a Goofy. Ahí no tendría que haber salido. ¡Uh! ¿Qué le ha pasado a... que le había pasado a Berlín? Se había caído, ¿verdad? Ay, por favor. A ver. Vamos a ver. Vamos al mapa. Y buscamos a Goofy. ¿Qué Goofy lo tenemos aquí? Madre mía cuánta gente hay ahí hoy, ¿no? Está fuera, ¿no? A ver, vamos a ir a buscar lo que está aquí fuera, creo. Sí, mira, lo está aquí. ¡Oh! A ver, Goofy, vamos a hablar un poco. ¡Hola, colega! A ver, vamos a ver. Vamos a hablarle el naufragio misterioso. Parece que lo tienes todo. Ahora podemos fabricar el kit de reparación en un puesto de fabricación. Vale. Vale, entonces vamos a mi puesto y vamos a fabricárselo. A ver. ¿Y qué es? A ver. Aquí. Esta. Vamos a fabricárselo. Venga, dale. Vale. Y ahora me dirá que hable con él, ¿no? Seguramente. Pero vamos a mirarlo porque luego no miro y la lío parda. Habla con Goofy. Venga, vamos a hablar con Goofy. A ver si nos ha ido muy rápido de ahí. Porque es que corren de una manera impresionante. ¿Ves? Ya no está. Ya no está Goofy. Ya se me ha ido. A ver, Goofy, ¿dónde estás? ¿Estará por aquí abajo? Yo creo que nos va a salir más rentable mirar el mapa, ¿eh? Porque es que se me escapan de una manera. A lo mejor se ha metido en la tienda. Estaba con Donald ahí hablando y ya no está. A ver. Ay, mira dónde está. Goofy. Ay, que los tengo a todos con estrellas azules y estrellas moradas. O sea, tenemos que hablar con casi todo el mundo. Hola, colega. A ver, el naufragio. Genial. Ahora podemos arreglar la balsa. Rumbo a la playa deslumbrante. Tú diriges, Laurita. Venga, a la playa deslumbrante. Pero escúchame una cosa, Goofy. ¿A la de aquí delante o al otro lado? Porque es la misma playa. Lo que pasa que me lían. Creo que es en la otra porque es donde yo encontré... A ver, Goofy, ¿vienes conmigo? Goofy. A ver. Creo que es en la playa de abajo de aquí de este lado. Mirad, mini, qué bonita es. La tengo con una estrellita. Lila quiere que le ayude a no sé qué. Que no he querido hablar con ella. Yo cuando los veo con la estrella Lila me aguanto. ¿Sabéis? Ah, mirad, el barco sí que me trae un montón de peces, ¿eh? Ahora después lo miramos. Y tiene más mejoras que no le he dado más. Pero tiene más. ¿Y dónde quieres que hagamos eso, Goofy? Yo de verdad... A ver. Yo encontré la pala, pero es que Goofy nos ha venido. A ver. Ay, Goofy. Repara la balsa naufragada cerca de Roca Cala... Ah, vale, 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 vale. Donde encontremos la pala. Que era en el islote este de aquí. A ver si la encuentro aquí. Y tiene que estar... Ah, vale, esta. Joder, que también. A ver. Vamos a repararla. A ver si nos deja interaccionar. Ahí, con esto. A ver. Ahí. Transferir. ¡Oh! Pensaba que iba a hacer cinemática y de vuelta me lo veo así ya todo hecho. Vale, pues ya está construida. A ver, Goofy quería hacer esta balsa. Porque dijo que se escuchaban cantos de alguien dentro del mar. Yo creo que va a ser para traernos a Ariel. Por eso tenía tantas ganas de hacerlo, la verdad. A ver, vamos a mirar. Que seguramente nos dirá el que habla con Goofy. Pues venga, vamos a hablar con Goofy. ¿Dónde estás, Goofy? A ver. ¿Dónde está Goofy? Goofy... Míralo, está aquí. Vale, pues lo que vamos a hacer es ir con el pozo que iremos más rápido. A ver, que para eso lo tenemos. Todo lo que nos hemos gastado en mejoras. Que sirva para algo, ¿no? Vamos. ¡Hala! Pues ya estamos aquí. Espero que no se me haya ido Goofy otra vez. Porque es que corre de una manera impresionante. Vamos. Goofy, ¿dónde estás? Yo no te veo. Si no soy capaz de llamarlo en la tienda y que venga. Y así ya está aquí. A ver, Goofy. Estabas aquí, ¿eh? De verdad. Ahora ya no está. ¿Lo ves? A ver. ¿Qué hagas tú? ¿Qué capaces de haber sido para la playa? No. ¿Dónde estás? Ostras, ahora está en el claro. Pero bueno. A ver, vamos a ponerle esto. Y vamos a ir a buscarlo así. Porque si no... Ay, por favor. De verdad, me vuelve loca, ¿eh? Te lo digo en serio. O sea, tú lo ves en el papo y dices... No, pues llego. Llego en un momento. Sí, claro. Sí, en un momento. Se escurren de una manera... Míralo. Está pescando. Goofy, la balsa está como nueva. Ahora solo tienes que montarte y dirigirte hacia el mar. Espero que allí encuentres un nuevo amigo. Ah, que me puedo montar. Pero ten cuidado. No quiero que naufragues en una isla desierta. Oh. Estoy un poco nerviosa. No te preocupes. Estaré aquí si me necesitas. Monta en la balsa y vete a ver quién ha naufragado. Nos vemos, Laurita. Ostras, pues lo vamos a hacer, ¿no? A ver si será... Sí, sí, sí. Yo quería ir a ver si estaría él. Pero yo tenía por aquí... Teníamos el pozo, ¿no? Vamos a ir por el pozo que así vamos más rápido. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a ir a la balsa. A ver si... Yo no sé. Supongo que te dejará montarte. Pero esto, ¿qué hace? ¿Que remas solo? ¿Cómo va? A ver. Me ponía a embarcar, ¿no? Es que... Sí, toma. Es con Ariel. Ostras, pero o sea, no hemos ido en barco. Hemos llegado aquí a no sé dónde es esto. Una isla desierta o algo. ¡Ariel! Vamos a hablar con ella. Hablar, hablar. Estoy aquí. Oh, llevo tanto tiempo atrapada aquí que pensé que no volvería a ver a nadie nunca más. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¡Claro! Te ayudaré. ¿Qué pasó? Vivía en un precioso valle. Era el lugar más maravilloso. Hasta que se produjo algo llamado el olvido. Empezaron a crecer espinas de la noche por la aldea y un montón de gente perdió sus recuerdos. ¡Fue horrible! Pero entonces, de repente, estaba aquí, como por arte de magia. No he visto a nadie en mucho tiempo. Intenté regresar al valle, pero no puedo encontrar el camino de vuelta. Yo vengo de ese valle. Te ayudaré. ¡Oh, gracias! He estado intentando regresar a casa. Pero da igual hacia dónde nade. Acabo siempre en esta isla. Uy, esto será como el triángulo de las Bermudas, ¿no? Sí, sí, se la ha tramao. Debe de ser algún tipo de magia. ¡Qué frustrante! Sube a mi balsa. ¡Ostras, es verdad! Pues sube a mi balsa. Me temo que si monto sobre tu balsa, tú también empezarás a dar vueltas. Hay algo que me mantiene aquí, en esta isla. Creo que es un hechizo. Si pudiese sentir el valle, sabría en qué dirección nadar. Los habitantes del mar siempre pueden encontrar su camino de vuelta a casa. Pero ni siquiera siento que el valle siga siendo mi hogar. A lo mejor si te construyo un lugar solo para ti en el valle, un lugar en el que te sientas en tu hogar, entonces podrás sentirlo de nuevo. ¡Ay, le vamos a poner su casita! Ese se veía perfecto. Podría ser el agua justo al lado de la playa. Así sé que podré nadar de vuelta a casa. ¡Oh cielos! Casi me olvido de presentarme. Soy Ariel y tú... No, sí, yo ya sé quién eres. Me resultas familiar. ¿Nos hemos visto antes? ¡Ay! Pues creo que sí. Te lo fue hace mucho tiempo. Soy Laurita, la gobernante de Dreamlight Valley. O al menos lo era. Claro, pero te has hecho muy mayor. No puedes creerme... No puedo creerme que hayas vuelto y me estés ayudando. Me alegro de poder ayudar. Te prepararé tu hogar en cuanto pueda. Ostras, o sea, ser. A ver. Yo entiendo, por lo que me dijo Gote y lo que me está diciendo Ariel, que nosotros éramos los gobernantes del valle cuando éramos niños, claro. Y ahora somos mayores y hemos vuelto en un sueño muy bonito. ¡Ay, qué cosa chuli! Bueno, vamos a ponerle su casa. A ver, yo creo que tendremos la casa... ¡Ay, sí! Leñe, que lo he hecho bien. A ver. Tendremos la casa aquí, ¿no? A ver. Sí, la tenemos. Pero ¿y dónde se la pongo? Porque, claro. Yo ya he puesto aquí, aunque lo puedo mover. No pasa nada, se puede mover. A ver, la casa de Maui, a lo mejor, si la pongo más para acá, se va a quedar todo aquí pegotón. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Cuando tengo que poner una casa, me enrollo aquí que no sé cómo. A ver. A ver, es que la casa de Maui, aquí está. La de Maui, estaría ahí, ¿no? Sí, porque está como el islote, otra isla, está chulo. Lo que no sé es cómo se ve la de Ariel. Aquí tenemos la valsa. Es que, claro, junto a la chunga esta la pongo con la bruja. No, ¿no? No quedaría guay ahí con la bruja. Y es que muy para adentro no lo puedo poner porque no te deja entrar. Mira, ¿ves? De ahí ya no podemos pasar. Entonces, si la pongo muy para adentro, pues no me dejará ir hasta la casa. Y luego, si quiero ir a la casa, por lo que sea, no voy a poder. A ver. Para este lado de aquí. Aquí teníamos la casita de Bayana. Que no me termina de convencer como está puesta aquí, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? No me termina a mí de hacer mucho ahí la casa. Pero bueno. Y la casa de Ariel tiene que ir en el agua, dicho, ¿no? Pues yo creo que la vamos a poner aquí, de momento. A ver. Vamos a ver. Pues eso, cuando tenga... ¡Uy! Me la he puesto muy pegada. ¡Oh! Me la he puesto muy pegada. Espera, espera. A ver. A ver. Vale. Pues vamos a mejorarla. Bueno, a apagarla. Si se puede. No puedo. ¡Oh! La habré puesto muy para adentro. ¿Ves lo que os digo? Que si... Si estamos muy para adentro, luego no te deja... A ver. Venga. Si estamos muy para adentro, luego no te deja... Llegar a la casa. A ver. ¿Y ahora qué pasa? Ahí. Arrímala un poquito más. Ahí. Venga. A ver si ahora me deja. Sí. Créeme. Esta es una propiedad excelente. Sin ninguna duda. Digna de la inversión. Ah, venga. 5.000. Caramba. Es perfecta. Mi trabajo aquí ha terminado. ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Qué linda! Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. A ver. ¿Por qué? Espérate. ¿Me puedo agachar? ¿Cómo se hacía para agachar? Agacharse. Mam, 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 mam. Agacharse. Aquí. Voy a agacharme. No sé yo, eh. Ja, ja, ja. No me gusta esta foto. A ver. Ponte de pie. Ay. Pero en vez de así. Ahí. ¡Ah, no! Ya se ha ido, ¿no? La he liado. Bueno, es igual. Me he hecho dos fotos ahí con ella. No la hemos traído. Y vamos a hablar con ella. Pero ¿estará? ¿Dónde estará? A ver. Se supone que estará... ¿Quién se viene conmigo todo el rato? Ah, el Goofy. Goofy. Tienes la estrella azul. O sea, tiene más estrellas azules. Pero voy a mirar a ver si ya he terminado. Porque es que me lío. Me lío. Me lío. Y no puede ser. A ver. A ver, la sirenita. Habla con Ariel, ¿ves? ¿Y dónde estás, Ariel? ¿Estás en tu casa? ¿De por ahí, de fiesta? ¿O dónde estás? A ver. Vamos al mapa. Ariel tiene que estar en una zona de agua. Mira, está aquí. Vamos a... Ahí. La marcamos y vamos. Porque si no, se me van. O sea, si los marcas se quedan donde están, más o menos. Pero si no los marcas... Bueno, ya habéis visto con Goofy. Que se va, vamos. Ariel. Ya tenemos a Ariel. Me alegro mucho de estar de regreso. Me muero de ganas de ver a Eric. ¿Dónde está? Ostras, Eric. Me parece a mí que está perdido también, ¿eh, Ariel? No tengo ni idea. ¿No le has visto? Oh, no. Eso no puede significar nada bueno. Tengo que preguntarles a todos si saben dónde ha ido. Gracias por tu ayuda, Laurita. ¡Hala! Pues ya está completada. Lo que yo quería era cambiar a la Úrsula de sitio porque no me gusta allí. Pero nada, vamos. Allá al lado de... No, no. No puede ser. ¡Ah! No os he dicho una cosa. Estamos dentro de un evento nuevo. Por los 100 años Disney, creo que era. Ahora os lo enseño. Está súper chulo, ¿eh? Trae cositas muy chulas. Bueno, yo ya he cogido alguna. No he podido resistirme. A ver. Os lo enseño, lo enseño. El evento, mira, ¿ves? Camino de estrellas del centenario, sí. Bueno, las tareas están... Y mira, me he cogido. Mira lo que viene. Qué bonito todo, tío. Me he cogido al conejito que va conmigo, que ahora está conmigo. Este estampado que es súper mono. Este cuadrito. Me gusta mucho también la cámara esta de aquí, que me la quiero coger. Pero ahora no tengo. A ver si consigo más. Luego me cogí también el estampado de Chipichop, que me encantan Chipichop. La alfombra esta de aquí, súper chula. Luego la sudadera no está mal. No me termina de convencer del todo. Pero bueno, está chula. Y me he cogido también esta, que tengo la dorada en casa, pero la plateada me mola mucho. Y luego los estampados. Mira qué estampados más bonitos trae. Tiene un montón de cositas. Mira este qué bonito. La pulsera esta me encanta. Y el cuadro este también lo quiero. Lo quiero todo. Bueno. Lo que tiene este especial es el vestuario de Mini Platino y el de Mickey también. Aquí está. Para que los podáis vestir así. Está súper bonito. Tengo unas ganas de ponerlo así. Y luego, con este evento, han traído esto. La tienda. Se actualizará en tres días. Bueno, se van actualizando. Es con las piedras lunas. A ver, las piedras lunas o las vas consiguiendo por el valle. Que cuesta, la verdad, que te salga. Aunque sale una, me parece, o dos. No sale mucho más. Baúles con piedras. O las puedes comprar de pago en eShop. Como quieras. Pero vamos, está muy chulo, eh. Mira. Uy, que se me ha ido. Tienes, mira, el palacio este es para tu casa. O sea, para cuando lo tienes súper mejorado. Te compras el palacio este y puedes poner tu casa, en vez de la típica fachada que tiene. Le puedes poner así, en plan palacio. Está súper bonito. Los muebles están muy chulos también. Muy bonitos. Luego, esto no lo he mirado. ¿Esto qué es? A ver. Activa el camino de estrellas premium para... Recoger fichas más rápidamente y desbloquear recompensas. Bueno, esto ya lo tengo yo. Lo he puesto ya. No sé si hay más. Pero yo ya lo he puesto, lo activo siempre. Y las piedras lunas, lo que os digo, de pago. Si las puedes comprar. Y entonces, pues, puedes coger más cosas en la tienda. Bueno, a lo que íbamos. Vamos a cambiar esto un momento. Es un momentito nada más. Es que me está dando rabia solo de verla ahí. Además, queda hasta guapa ahí. Y la de Ariel es súper chica. Vamos a verla por dentro. A ver cómo es. Oh, qué bonito. Se parece a la cuevita. Mira. Se ve Atlantis ahí todo. Qué bonito. O sea, esa que me ha recordado cuando lo he visto a la cuevita que tenía ella sus tesoros. No sé si os gusta a Disney, tenéis que haber visto a Ariel, la sirenita. Que tenía una cuevita donde tenía sus tesoros, donde canta la canción de Quiero Salir. Bueno, esa. Que yo canto muy mal. Me da mucha vergüenza. Bueno, eso. No hay nada. No tenemos ningún cofre ni nada. Que normalmente hay algún cofretito por dentro o cofretas para coger y no veo nada. Pues está súper bonita. Bueno, pues ya la hemos visto. Venga, vamos para afuera. A ver, os digo una cosa. Me encontré el calcetín este de aquí. Pero no sé qué tengo que hacer con él. Este calcetín de aquí. A ver. ¿Os acordáis que el Donald le habían robado los calcetines? Se lo habían babeado y era no sé qué alienígena. Que a mí me da que es Stitch. Pues me encontré el otro día que estaba recogiendo flores y demás. Me encontré un calcetín. Lo cogí sin querer. Y digo, uy, si es un calcetín. Digo, ostras, mira. Pues lo he guardado hasta que he grabado. O sea, no he querido adelantar nada. A ver qué nos dice. Has encontrado otro misterioso calcetín que también está lleno de babas. Tiene bordada en él la letra G. La letra G. A ver, ¿y qué me dices con eso? ¿Tengo que hablar con Donald o qué pasa? A ver, vamos a verlo porque me enredo de una manera. A ver, aquí. Has encontrado otro calcetín. Este tiene una G bordada. Sí, eso ya lo hemos visto. Encuentra el habitante de la Ardea a quien pertenece el calcetín masticado. Con una G. ¿Goofy? ¿Será de Goofy? Ay, mira mi niña. Yuju, Laurita. Hola, pero a mí ni ahora después te vengo a buscar y a ver qué es lo que quieres. Que la pobre lleva ya toda la semana buscándome. Pero ni hablo con ella porque tiene la estrella esa y no quería adelantar. Mira, Goofy. Goofy. A ver. Hola, Goofy. Necesito un par de manzanas. Espérate. Hola, Laurita. El alien ladrón de calcetines. Este, este, este. Dale. ¿Qué tienes ahí, Laurita? Un calcetín. Pensé que podría ser tuyo. Tienes razón. Es uno de mis calcetines. Los he buscado por todas partes. El otro día desaparecieron todos mis calcetines. Hostia, ¿todos? ¿Todos? Ahora que lo pienso, solo la mitad, solo han desaparecido los calcetines del pie izquierdo. Del pie izquierdo solo. Los calcetines del pie izquierdo, pero si los calcetines no tienen nada, da igual. Esto es cada vez más raro. Ni que lo digas. Y no es lo único raro. Pero, vi unas luces de lo más extrañas en el cielo justo antes de que sucediese. Pensé que sería una estrella fugaz. Pero ahora que lo pienso, desde hace una semana, Donald no para de hablar de unos aliens que roban calcetines. Quizás tenga razón. Yo le creí desde el principio. Mira, a lo mejor los aliens dejaron alguna pista cuando revolvieron mi casa. Buena idea. Voy a buscar pistas en tu casa. Venga, va. Pues vamos a gargusear su casa. A ver. Donald, que verás tú que tenías razón. No te me caiga, chiquito. Siempre está igual por los suelos todo tirado. Pobrecito. Pues está llena de cosas de estas que hay que limpiar. A ver, vamos a limpiársela. De verdad, Goofy. Qué desastre. No tienes la casa. Escúchame una cosa. No sale nada de eso, ¿no? Normalmente te dan algo, pero este no me está dando nada. A ver. Vamos a ver. Pues nada, lo estamos limpiando. Ahí se dan este, verás. A ver. ¿No me deja? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? No me deja. Ahora, ¿qué eliminas? Madre mía, hemos tenido que dar toda la vuelta. Pues tampoco me da nada. Ahí, ahí, ahí. Algo. Espérate, espérate. A ver. ¿Qué es esto? Voy a coger. ¿Y qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esto qué es? Pelo azul. ¿Veis? Va a ser Stitch. Va a ser Stitch, ya verás. Un montón de pelo azul de una criatura desconocida. Ay, me encanta. Me encanta. Stitch. Lo amo. Súper bonito. A ver. ¿Qué hacemos ahora? Llegarle el pelo azul a Donald. Venga, Donald. A ver si viene Stitch y ya. Ostras, ois. Estaría buenísimo. Daría el Stitch los dos. Jojo. A ver, ¿dónde está Donald? Que estaba por aquí y ahora ya no va a estar. Goofy, ¿dónde se ha ido Donald? ¿Lo has visto? ¿Por dónde se ha ido o no? A ver, Donald normalmente está por arriba. Pero a veces se baja por aquí. Vamos a ver. Mini, ¿has visto a Donald? No, no. Miki, tú lo has visto. Ha desaparecido. ¿Estará en su casa? Verás tú que está en su casa. Verás. Ah, míralo, míralo, míralo. Ahí está tirado por los suelos. Pero Donald, tío. ¿Qué hace? Madre mía, si es que patina y todo por los suelos. A verdad. ¿Esto qué es? ¿Otra pista? Es pelo de animal. Quizá alguno de los mapaches que hay por Dreamlight. Vale. Está entrando en las casas de la gente. Eso tendría mucho más sentido que lo de los aliens del espacio. No digas ridiculeces. ¿Qué clase de mapache roba la mitad de los jarcetines de todo el mundo? Y el pelo es azul. Además, ¿recuerdas aquel curioso chisme que encontramos en mi casa? ¿Eso no vino de ningún mapache? Es verdad, es verdad, es verdad. Ey, acabo de tener una idea. El chisme ha empezado a pitar otra vez. Veamos qué pasa cuando ponemos el pelo dentro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto eso? Empezó a parpadear otra vez. ¿Qué pone? Pone correspondencia de ADN. Autorización completada al 66%. Guac. Ahora tiene todavía menos sentido que antes. Creo que eso significa que esos pelos pertenecen a quien sea que está robando los calcetines de todo el mundo. Y que puede que solo necesitemos encontrar una pista más para que alcance el 100%. Oh, vaya, vaya. Eso será fácil. Mantendré los ojos bien abiertos por si encuentro más pistas. O sea, lo del hilo pues será como me pasó con el calcetín. Que lo encuentre así por sorpresa. Y me tenga que aguantar hasta que vuelva a grabar. Bueno, pues me aguantaré. A ver, yo creo que es eso. Porque si no, no lo pondría. A ver. Uy, ¿dónde está el pato ahora? Donar. ¿Ya no sales? ¿Ya no me sale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya está completado? No está completada. De la como Miriam. A ver, está más para abajo. A lo mejor tengo que subir. Sube el nivel de amistad al pato al 4 nivel. Pero yo ya lo tengo, ¿no? Creo que sí. A ver, Mini, venga, vamos a hablar contigo, pobrecita. Que la llevo dejando ahí. Espérate, espérate. Y no puede ser. Hola, Brita. Me alegro mucho de verte. Qué aldea más encantadora. Me gustaría recoger unas cuantas flores de esas tan bonitas. ¿Quieres venir conmigo? Claro, me encantaría ayudar. Maravilloso. Vi unas flores azules preciosas en el bosque. Vayamos a recoger unas cuantas. Puede que incluso se las dé a ese encantador Mickey. O puede que no. Me siento muy avergonzada por no recordarle. Ah, claro. Es verdad, pobrecita. Que no se acuerda de su Mickey. Verdad. Entonces, ¿qué vamos? A ver. Espérate que lo miro. Tenemos que recoger... Espérate. Este tengo un pomo que me he encontrado también por ahí tirado. Se lo tengo que dar a Merlin. Pero bueno. Y este quería... Este habla con Goofy. Ah, es verdad que tenía otra más azul. Bueno, vamos a hacer lo de las flores. ¿Qué quiere? Liria azul en el bosque con Minnie. Pero tengo que ir con Minnie. Pero Minnie, ¿vienes conmigo? ¿Vienes conmigo o te quedas por ahí dando vueltas? A ver, espérate. Hola, Laurita. ¿Cómo me alegro de verte? A ver, vamos a quedar. Venga. Que si no, no vienes conmigo. Eres muy amable por preguntar. Me encantaría. Venga, vente. Vamos. Vamos a ir... Al bosque. Me ha dicho no si en el bosque hay. Son lirios azules. Yo no he visto los lirios azules, me parece. No lo sé, no lo sé, no lo sé. A ver, vamos a ver. Estarán por aquí. A ver, azules. Y tenemos que encontrar cuántos ponía. Ya no me acuerdo. Vamos a coger agitos. A ver. Hoy, el otro día cuando estuvimos haciendo... No sé si fue en el capítulo anterior o en el otro. Uno de los dos. Creo que fue en el otro. Estuvimos haciendo mejoras y eso de las tiendas de Wuffy. Y aquí en el bosque nos salió... Que os dije que eran ajos. No son ajos, son cebollas. Cebollas. Me parecían que eran ajos, pero no. Hola, mapache. A ver. Vamos a ir. Yo no veo aquí lirios azules. Me han engañado, eh. Ponía en el bosque, ¿verdad? Ha dicho que vayamos al bosque con Mini a buscar lirios. Yo aquí no veo lirios azules. No veo flores. Prácticamente ninguna veo, vamos. Solo he visto aquí... He visto una que es roja. Pero ya no he visto ninguna más. Yo creo que... Que aquí no es, eh. Si no lo miro ahora en el catálogo este que tenemos... Lo voy a mirar. Porque es que aquí no... ¿Ves? Mira, la única flor que he visto yo aquí en el bosque... Y una o dos es esta. Que esta es... Mira, verás. No es, ¿ves? Campanula roja. Pero no es... No es... A ver, vamos a mirar. Lirio... A ver. Vamos a ver. Lirios azules. Lirios azules. Vamos a colección. Recolección. Vamos a las flores. A ver, lirio. Ah... Los lirios, lirios... Mira aquí, lirio azul. Ah, pues sí que he cogido alguno. Bosque de la valentía. Pues, escúchame una cosa. Yo no veo ni uno, eh. A no ser que me los haya cogido... Pero no, hombre, no. Si van saliendo. Tendría que salir más. Que si no, lo voy a tener que dejar. Porque si no hay... Mini. Me pides unas cosas a veces. Mira que hay estas... Estas... Naranjas. Pero no son... Las voy a coger. Porque a veces sacando salen otras. Pero no es... A ver... Por aquí... No, aquí no, eh. Aquí está la piedra esa, la roca. A ver... Yo no veo por aquí nada de eso. Y además es que encima aquí en el bosque cuesta muchísimo buscar cositas chiquititas. Porque cuando tengo que venir a por ramas, por ejemplo, me cuesta un montón. O sea, no hay muchas, la verdad, tampoco, ¿sabes? Pero es que encima, como hay tantísimo árbol, no sube nada. Yo no veo aquí... No veo... Lirios azules. No veo. Bueno, pues mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer otra. Y ya a ver si en el par próximo tengo los lirios. Mira, a ver las ramas. Casi, casi ni se ven. Las cojo porque las maderas duras salen muy pocas. Y suelen salir aquí y en el claro también hay. Pues aquí no, no... No. A ver, Mini. Lo dejamos para todo rato, ¿vale? Venga. Vamos a hacer... Vamos a hacer otra vez. Que nos da todavía tiempo a hacer más. Y tenemos... Oye, ¿dónde estoy? Aquí no, aquí. A ver. Este es hablar con Goofy y el pomo ese que se lo tenemos que dar. Vamos a darle el pomo si lo encuentro. Y a Goofy hablar con Goofy también. Mira, Goofy anda por ahí. Goofy, ven. Que Maui me ha dado un recado para ti, me parece. ¿Seguro que estás buscando una anguila? Son espeluznantes como anguilas. Ayuk. Vas a necesitar gusanos y una nasa. Siempre encuentro un montón de gusanos en los estanques de la pradera. Solo tienes que desenterrarlos. Fabricar una nasa con madera y dirigirte al agua para colocar tu trampa. Atraerá un montón de anguilas. Para lo que sea que estás haciendo. Eso es lo de Maui. Sí, es verdad. Ahora me acuerdo. Oh. El mejor lugar para colocar la nasa es cerca del muelle en la playa. Buena suerte. Bueno, entonces ya me lo ha dicho, ¿no? Y ahora tengo que buscar, ¿qué me ha dicho? ¿Los gusanos? No, a ver. ¿Cómo me enredan? A ver. Consigo los siguientes objetos. ¿Gusanos? Tres gusanos. Y madera blanda tengo de sobra, vale. Y gusanos me ha dicho que por aquí, pero ¿y cómo los encuentro? Ah, espérate. A lo mejor cavando, ¿no? Espérate. Vamos a ver si cavando. Creo que sí. Sí, mira. Ahí están. Uy, pues ya los tengo, ¿no? ¿Cuántos son anos uno? Uy, qué asco gusano. Ja, ja, ja. A ver. Ahí no. Esto ha sido carbón, creo. Ay, no. Oh, esto es un fastidio, ¿eh? Porque si cavas, mira, a ver lo que me ha pasado. He quitado un caminito. Bueno, menos mal que ese no es el definitivo. Aquí no voy a encontrar. Tiene que ser pegado a los estanques, ha dicho, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Y aquí hay otro. Claro, tienen que haber tres seguro. Venga, otro. Y es del otro estanque. ¿Dónde había otro estanque? A ver. Ah, no, para el otro lado, para el otro lado. Espérate, espérate. Allá. Hay otro. A ver, por aquí sí hay. Mira ahí, ¿ves? Ahí está. Uy, hemos subido como mini. Al cuarto, a ver qué nos da, a ver qué nos da. En el cuatro, a dinerito. Mirad. La diadema que llevo hoy es de mini. Cuando subimos al dos, que me encanta. Todas las cositas de mini me chiflan. Pero esa cama y ese vestido, por favor. Es súper bonito el vestido. Y la cama es preciosa. Me encanta. Vale. Y ahora que ya lo tengo todo. Vamos a ver. Fabrica una NASA. Venga, vamos a fabricar una NASA. Yo no había escuchado eso en mi vida. NASA. NASA de la NASA de estos del espacio. Pero para cazar cosas de estas de las anguilas, como que no. Venga, vamos a ver. Estará. ¿Dónde estará? En muebles. Va. Ah. Vale. Ya sé lo que es. Vale, 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 vale. Una, ¿no? Era así. Una, una. Una, ¿no? ¿O qué? ¿Cuántas puedo fabricar? Madre mía. He escuchado una cosa, pero con una ya tengo, ¿no? ¿Puedo fabricar diez con los tres gusanos? No. Ah, los gusanos son para meterlos dentro, ¿no? Espérate, a ver. Vamos a mirar una cosa. Vamos a ver, porque yo me estoy liando ya. Para variar. Coloca la nasa cerca del muelle en la playa deslumbrante. Bueno, pues vamos a poner una y no voy a gastar más madera, porque me lio ahí a hacer y lo puede ser. Qué bonita es la casa de Ariel, me encanta. Son súper bonitas las casas, ¿eh? Súper bonitas, me encantan. Luego, para decorar el valle, ya veremos a ver. Pues claro, cada una tiene su estilo. A ver, esta queda muy bonita aquí en el mar, claro. A ver, el muelle es allí. Vamos para allá. A ver, sí llegamos. Y la ponemos ¿dónde? Cerca, pero para el agua, ¿no? Tiene que estar. Espera, vamos a quitar esto. Pedazo pederote hay aquí. Ahí estás. Vale. Y entonces la nasa esa o la nasa o como se llame. Vale, lo tendremos aquí seguramente. A ver. Sí, ¿ves? La nasa. Hay que ponerla en el agua. Cerca del muelle. Ahí, ¿no? Ahí podremos ir. A ver, espérate. Porque luego, como no podamos. Sí, sí, sí podemos. Vale, y una vez colocada, ¿qué hacemos? Habla con Maui. Venga, vamos a hablar con Maui. Maui, ¿dónde está la mini? Se nos habrá ido. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Porque si no, me enredo. A ver, Maui. Maui, ¿dónde estás? No lo veo. No lo veo. Maui. Y esto cada vez es más grande cuando esté todo abierto, verás. ¿Dónde está Maui? Mira, la bruja está durmiendo. Maui, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Ah, míralo. Está en el... Está en el restaurante. Vamos con el pozo. Quedrá a comer. Ah, el restaurante se sienta. Y tú les tienes que ir haciendo lo que ellos piden. Y te sube un montón cuando le das lo que quieren. Vale, ya estamos aquí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere Maui ahora? A ver, ¿dónde está? Mira, aquí está, sentadito. ¿Qué es lo que quieres comer, chiquito? ¿Una tarta de manzana? Hay que ver. En cualquier momento, una anguila va a venir al olor de esos gusanos. Así que tienes que comprobar la nasa a menudo. Y atrapar todo lo que nade cerca. Vuelve a verme cuando hayas capturado una. O sea, ahora tengo que ir allí y pescar. ¿Pescar, no? ¿Será? Pescando. No os voy a hacer de comer ahora. Por cierto, ¿habéis visto qué chaqueta más bonita me he comprado? Es súper cuqui. Y la camiseta es de las que se pueden diseñar. Que le he puesto de los nuevos del evento. Tenía ese del pato Donald y me encanta. Súper bonita. Hay cositas muy, muy bonitas, la verdad. A ver, vamos a ir. Vamos a ir con el pozo. Vamos más rápido. Si no, tardamos una vida ahí en bajar. Vamos a ir a ver si hay anguilas. ¿No? Venga. Vale, ya estamos aquí. Y ahora vamos al muelle. Vente, mini. Vamos al muelle a ver si hay anguilas. Nos toca pescar. Lo que más me gusta, vamos. No me gusta nada. Mira, ahí... Claro, se pondrán cerca, pero no... Oye, a lo mejor no hacía falta que la pusiera tan ahí, tan pegada, ¿no? Porque total, para pescar... Uy, no la he metido dentro, creo. A ver si lo saco. Bueno, un bacalao. Bacalao no. Bacalao no, ya empezamos. Ya verás tú cómo... Espérate, a ver, sácala. Ponte más paca. A ver que lo encares. Uy, me he pasado otra vez. Ah, no, está adentro, está adentro. A ver, a ver, a ver si nos sale la anguila. ¡Toma! Me ha salido. Pues ahora vamos a llevarse la magua. Mira que rápido, que normalmente... Con la gamba... Tengo trauma. Tengo trauma del celo de la gamba. Que no había manera. Mira, ya me iba a ir andando y todo de los nervios. Venga, vamos. Vamos con el poste y se lo llevo. Se la digo yo. Vamos, vamos, corre. Vamos a llevárselo. Digo yo que estará ahí porque como no le he dado de comer, estará ahí dentro. Uy, ya se han cambiado de sitio. No entiendo por qué hacer esto. Entras y se cambian de sitio cuando te vas y vuelves. Ya no están en el mismo sitio. A ver, da. Aquí está, Laurita. ¿Has estado contándole a la gente mis numerosos logros? Y también dándoles consejos acerca del cuidado capilar. Oh. ¿Encontraste una anguila? ¿Encontraste una anguila? Genial. Lo que tenemos que hacer ahora es plantarla en la playa. ¿Cómo vamos a plantar una anguila? ¡Ah! Vale, vale. Me he quedado tan loca ahora. Digo, ¿cómo vamos a plantar una anguila? Claro, es que él hizo eso para hacer los cocoderos. Ya no me acordaba. Y no te olvides de pegarla, de regarla. Pronto tendrás un cocotero gracias a un servidor. Si voy a disfrutar de ese coco en mi barriga. Acuérdate de traerme uno. Sí, sí, claro, claro. Ostras, no me acordaba yo que las anguilas las plantaba él para sacar los cocos. Ahí no me acordaba. Venga, vamos a ir. La planto en la playa, no sé. Sí, venga, va, vamos. Verás, verás. Ostras, qué panzón de rey me he pegado yo sola. Es que, a ver, no me acordaba. Digo, ¿cómo voy a plantar yo ahora una anguila en la playa? ¿Estamos locos? Pero sí, es verdad. Para que sacan los cocoteros. Que no me acordaba. ¿Y dónde ponemos el cocotero? A ver. Digo yo que luego... ¿Sólo tendremos un cocotero o cómo va esto? O cada vez que pongamos una anguila... No, no me entero ya ahora de eso bien. A ver, vamos a poner el cocotero. ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí mismo? Venga, va, aquí mismo. Viene, ¿lo ponemos aquí? ¿Crees que quedará bien? A ver, vamos. ¿Y ahora qué? ¿Plantar? No, espérate. Ah, no, calla, calla, que lo estoy haciendo mal. A ver, vamos aquí. Plantar semilla. Esto. Eso es. Y ahora la regamos. Pero es que... A ver, escuchame una cosa. Una anguila no es una semilla, es un pescado. Bueno, pues listo. A ver, tendrá que crecer, digo yo, y le llevamos el coco al... A Maui, que nos la ha pedido. A ver, misiones. Misiones. Si, ¿no? A ver. Ocúpate del cultivo hasta que crezca un cocotero. Pues eso. Yo ya me... No sé si habrá que venir a regarlo más veces, porque hay cosas que hay que regalar 500.000 veces. A ver, mini, vamos un momento. Vamos a ir un momento. A ver si en el tiempo este que hemos estado por aquí han salido flores ahí arriba, pero vamos. Yo no he visto ni una, ¿eh? Lirios azules de esos, no he visto ni una. Y la pobre, pues quiere lirios azules. Y además unos cuantos, ¿no? ¿Cuántos me ha pedido? Espérate a ver. Lo miro. Jolín, seis. No hay y me pide seis. A ver. Yo creo que va a ser que no, ¿eh? Mini, no hay. Pues es que ves, encima no se ve nada. Se ve fatal. Vamos a coger los ajos. Que eso los pagan muy bien. O si te hace falta para alguna receta. Que te pidan o lo que sea, pues eso. A ver, Goofy, tú apareces en todos lados. Estás en todos sitios, chico. Como los jueves. Estás en el medio como los jueves. Goofy siempre está en todos lados. Siempre me lo encuentro en todos los sitios. A ver. Pues no hay, no hay, no hay flores. No veo yo flores por aquí. No. Pero es que ni una, vamos. Las dos que he cogido antes y arreando. No hay flores. A no ser que estén para el otro lado. Pero claro, para el otro lado, allí, yo no puedo pasar todavía. Que por cierto, es verdad. Es verdad. Vamos a mirar una cosa. Es que el otro día estuve haciendo los lingotes de hierro para lo de la barca. No me acuerdo si fue ayer. Parece que fue ayer. Que lo estaba preparando todo para hoy. Y me salió como unas pócimas para cada herramienta. Entonces, no sé si será para poder quitar esas cosas. Porque Merlin me hizo una en la regadera. Que era para quitar las setas. Pero ya está, se quedó ahí la cosa. No me hizo más. Y ahora a ver si está. A ver, objetos. Aquí, mirad, mirad, mirad. Manual de excavación. Manual de minería. Manual de pesca. El manual de recolección. Y el de horticultura. A ver. Y el de la regadera no estaba. ¿No? A ver. ¿Y esto qué es lo que tengo que hacer? A ver, pues lo voy a hacer. Porque no sé para qué nos va a servir, la verdad. Ya era. No. Dreamlight no. Este. Venga, lo vamos a hacer. Como tenemos todo, lo hacemos. Y ahora me salen en rojo. Pero no sé. Vale, lo tengo. Y ahora esto. Es que no entiendo. No entiendo muy bien para qué es. A ver. Si yo me vengo a colecciones. No, no me sale, ¿no? No me sale. Es que no entiendo para qué es eso. No sé si es que me he adelantado. Porque tenía para hacerlo. No tengo ni idea. No sé, no sé, no sé. Bueno. Si lo... Si cuando lo sepa os lo cuento. Porque es que no tengo ni idea. Mirad todo el huerto que tengo aquí. Para recoger. Para recoger. Que haces dinero, ¿eh? Escuchadme. Esta semana. Mirad. Tengo 152.000. Y en el episodio anterior que gastemos un montón. Me quedé con 80 o así. 80.000. He entrado solo dos veces esta semana. Porque no me ha dado tiempo a entrar más. Y fijaros, ¿eh? 150 y pico. O sea, con las... Con las zanahorias. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a buscar a Merlin. Que también tenía... Tenía para hacer alguna misión. Tenía azul. Que eso quiere decir que habíamos hecho algo para él. Pero a ver, ¿dónde está Merlin? Porque es que... A ver, Merlin. ¿Dónde estás? Ahí está Donald. Ariel que está por ahí navegando por el río. Uy, aquí... Ah, mira. Tenemos que regarla otra vez. Tenemos que regar otra vez el cocotero. Mira, Merlin está ahora en el restaurante. Vamos a ver a Merlin. Y luego vamos a regar el cocotero. El cocotero... Le va a pasar como... Como los tomates. Que hay que regarlo más de una vez. Y así crece. A ver, vamos. A ver. Magui estaba afuera. ¿Estaba ahora afuera? Yo no sé estas cosas. A mí me tienen un poco... Rara. Jeje. Las cosas. Las cosas parecen ser un poco más mágicas cuando estás... Cuando tú andas cerca, Laurita. Qué mono. A ver, el pomo. El pomo. Es verdad. Lo del pomo. Dar. Vamos a dárselo. A ver qué es eso. Porque yo no me entero de nada. A lo mejor tiene que ver con lo... Porque justo lo encontré. Me salieron los libros esos. ¿Eh? Los manuales. Puede ser que tenga algo que ver. Maravilloso. Un pomo dorado. Con una M grabada. Eso es de Mickey. Puede parecer que no es gran cosa, Laurita. Pero demuestra que tus esfuerzos contra el olvido están dando sus frutos. Encontré esto por la aldea. Debe de haber alguien que no puede entrar en su casa. ¿De quién es? Pensé que el experto local en cosas raras sabía lo que es. Yo diría la primera, ¿no? Porque sé lo que es. Ah, no. ¿De quién es? Vamos a decir de quién es. Pertenece a una encantadora muchacha llamada Mirabel Madrigal. Mirabel. Querías que se sintiera como en casa. Así que con mi ayuda hechizaste su casa para que le recordara de dónde viene. El hechizo le dio al edificio el poder de reflejar la amabilidad y la energía de Mirabel. Pero aún así, no esperábamos que Mini Casita se hiciera tan mágica y que protegiera tanto a sus residentes. ¿Qué quieres decir? Cuando empezó el olvido, Maribel... No Maribel, no. Mirabel. Como muchos de los otros, empezó a perder sus recuerdos. Después, una mañana, su casa ya no estaba en su lugar. Fui rápidamente a investigar y lo que descubrí me dejó perplejo. Para proteger a Mirabel, su casa desapareció en un pequeño universo propio. Encontrar ese pomodorado solo puede significar una cosa. Mini Casita está pensando en volver. Pero antes tendrás que demostrarle que el valle vuelve a ser un lugar seguro. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Maravilloso. Las casas creen en acciones, no en palabras. Y las casas a menudo se parecen a sus residentes. Para demostrar que el valle es seguro para Mirabel, tendrás que encontrar los valores de los Madrigal. ¿Cuáles son los valores de los Madrigal? Que no sé yo lo que es. Creen en mantener unida a su aldea para ayudar a la comunidad. Y recuerdo que Mirabel hablaba en todos para asegurarse de que no necesitaba nada. Ah, y también se aficionaba a hacer fotografías, por si te ayudan algo. Puede hacer fotos a los habitantes de la aldea. En cuanto a ayudarles con lo que necesiten, puedo enterarme de que necesitan los habitantes de la aldea y hacerles regalos. Esas son buenas ideas, Laurita. Puede que simplemente hablar con alguno de los habitantes de la aldea sea suficiente. Todo el mundo agradecerá que pienses en ellos. Toma este pomo dorado. Está lleno de dreamlights. Así que cuantos más actos de bondad realices, más magia obtendrá. Cuando tengas suficiente, mini casita volverá. Lo intentaré. Cuando termine, vendré a hablar contigo. O sea, que yo me entero de una cosa. Tenemos que hablar con los residentes y hacernos fotos, ¿no? Y regalarle algunas cosas, creo. Es que Merlin a veces es un poco intenso explicando las cosas. O sea, te cuenta tantas cosas que no te da tiempo a reflexionar lo que te está pidiendo. A ver, vamos a ver qué es. Porque, a ver, vamos a ver. El pomo dorado. Mantén conversaciones diarias con distintos habitantes de la aldea. Dos. Dale sus regalos favoritos a distintos habitantes de la aldea. Dos también. Hazte fotos con distintos habitantes de la aldea. Con tres. Vale, a ver lo de las fotos. A ver, venga. Vamos, mini. Una foto, chiqui. Venga. Esto es fácil. A ver. Y si se viene mini ya, matamos dos pájaros de un tiro. Miki, ven. Ahí. Echa. Vale. Ya tenemos una. Miki estaba por ahí. Miki, vente para acá. Vamos a hacernos una foto. Toma. Ya vamos a buscar a otro y hacemos otra foto. A ver. Mini. A ver, a ver, a ver. Ya estaba el. Es que Goofy no puede contar con él, tío. Ah, mira, lo está ahí. Es que lo había visto. Digo, estaba por allí, ¿no? Espérate. Goofy, vamos a hacernos una foto. Ven aquí. Dame una muequita de esas tuyas tan graciosas. Es que me veo con él, ya verás. Ahí, ahí va, ahí va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Vamos a ver. Vale, las tres fotos ya están. Ahora, dale sus regalos favoritos a distintos habitantes de la aldea A2. A ver. Vamos a ver. Porque te ponen aquí el qué. A ver, Merlín. Hortensia azul. Galletas saladas. Fragmento de la noche. Mira, el fragmento de la noche le podemos dar. Aguali. Tomate. Bromelia. No, este es muy complicado. A ver, Maui. Maui ya me la ha cambiado, porque esta mañana era otra cosa. A ver, sopa de pescado. Maui, chile y lanzón. No, no, no. Baiana. Pet globo. Risotto de pescado. Campanula blanca. Pues tampoco. A ver, Remy. Remy. Tarta, espinacas y salmón. Jolín, tío. No voy a tener de lo que quieren. Pasiflora blanca. No sé yo si tengo. Y la úrsula. Mira, la campanula está violeta. Creo que hay muchas por el valle. Yo creo que va a ser eso. Porque Christophe. Caña de azúcar. Carpa de... Carpa al horno. O cristales. Pepino. No, no. Este, el agotel, no. A ver. Anda, que no. Anda, que no. Lingote de oro. No sabe nada. Ah, mira, ajos. Espera, pues vamos a darle ajos a... Que tengo aquí. Toma, toma, toma. No te vayas. A ver, ajos. Voy a darte un ajito. Venga, a ver. Que tengo aquí un montón. Y fragmento era para Merlín. Sí, sí. Que no, que no. Ya está. Ya te lo he dado. A ver. Ah, y conversación diaria. Espérate. Ven, ven. Habla conmigo. Espérate. Vamos a hablar. ¿Cómo te va? Ah, no puedo hablar con él. Bueno, pues nada. Nada. Goofy, no me sirves. Esto. Merlín era fragmentos. No sé si llevo encima. No llevo encima. No sé si tendré en el baúl de aquí o en el de casa seguro. En el baúl de casa tengo un montón de cosas. Como lo amplié. Tengo mucho más sitio ahora. A ver. Aunque se queda chico, eh. También no lo digo. No, aquí no tengo. Bueno, pues vamos a casa. Vamos a casa. Cojo el fragmento. Y se lo doy a Merlín. Y otra cosa quitada. A ver. A ver si podemos cumplir esta y ya. Porque si no, se va a hacer eterno, como siempre. A ver, Merlín, ¿dónde estás? Merlín, ¿está todavía? Estaba en el restaurante. ¿Dónde estaba? ¿En el restaurante o dónde? Espérate. Voy a buscarlo. A ver, Merlín. Está en el restaurante, sí. Venga, vamos. Por ahí, no. Por aquí. A ver. Oye, oye, oye. Merlín. Pues no puedo hablar con él, ¿o qué? No me deja. Ahí, habla. Laurita, estaba justo pensando en ti y en que estarías a punto de aparecer por aquí. ¿Por qué estabas pensando en mí? ¿Te acuerdas de cuando encanté tu regadera? Mira, 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 para eliminar las setas, lo que ya había dicho antes. Es posible que haya encontrado la manera de hacer permanente este hechizo. Está todo relacionado con los fragmentos de la noche purificados que descubrimos. Te lo mostraré cuando consigas unos cuantos ingredientes necesitamos setas, esmeraldas y fragmentos de la noche purificados. ¿Por qué? ¡Oh! Vale. Por eso ahora ya no lo vamos a hacer, ¿eh? Porque si no se hace muy largo. A ver. ¡Oh, hola! El pomo, no, lo que quiero es darte. Darte, darte. Te voy a dar... Este. ¡Hala! Un regalito. Y si puedo hablar contigo ya, vamos. Gracias, amiga. ¡Oh, hola! A ver. Aquí, aquí, mira. ¿Me querías preguntar algo? ¿Qué pequeños descubrimientos harás hoy, Laurita? Estoy hablando contigo, no lo sé. Pequeños descubrimientos, ¿qué quieres decir? Pues estoy hablando contigo. Por supuesto, una conversación puede estar llena de descubrimientos. ¿Qué diremos? ¿Qué pensaremos? ¿Dónde nos llevarán nuestras preguntas? Esperemos que algún sitio útil. Las conversaciones prácticas con un sentido y un motivo son muy valiosas. Pero también se pueden descubrir muchas cosas al dejar fluir libremente los pensamientos. ¿Veis lo que os digo? Se enrolla como una persiana en Merlin siempre. A ver, Maui, tú tienes... Uy, por favor, que me meto dentro de él. Espérate, espérate, espérate. A ver. Maui, ¿tú puedes hablar conmigo? Vamos a ver si podemos hablar. Me alegro de verte. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No podemos hablar. Entonces, a ver, oye, y mini, y ni podemos hablar. Ya hemos hablado lo suficiente. A ver, así, mira. ¿En qué estás pensando? Laurita, he estado pensando. No es interesante lo diferente que son todas las partes del valle. Paseando por la aldea puedo visitar un bosque, una pradera o una playa. Ahora, ¿cuál es tu favorita? Oh, mi favorita. Pues creo que la playa, bueno, está bien, pero... El bosque, el bosque, venga, el bosque. Oh, a mí también me gusta el bosque. Los altos árboles y sus largas sombras fresquitas. Y todos los encantadores animalitos del bosque que hay allí. ¿Qué te gusta hacer en el bosque? Jugar al escondite, pasear y explorar. Normalmente solo voy para recoger cosas para el tema. Pues casi, 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 ¿eh? A ver, pasear y explorar, venga, va. Está claro que hay mucho que explorar. Vale, entonces, yo creo que ya hemos hablado con todos, ¿no? Wow, me faltaba alguno más. Esto, el pomo dorado. Vale, vuelve a hablar con Meli. No, que se enrolla como una persiana. A ver, a ver, Meli, vamos a hablar otra vez. Hablar. Veamos cómo ha reaccionado el pomo dorado a tus actos de bondad. Ajá, excelente trabajo, Laurita. Nos estamos acercando, pero aún necesitamos más Dreamlight. ¿Qué puedo hacer? La mejor forma de crear más es cuidar de la aldea. Si no te acuerdas de qué puedes hacer, mira en las aguas del pozo de la plaza. Haré eso y después volveré a hablar contigo. Que tengo que hablar, o sea, a ver, hola, ¿qué tal? A ver, espérate. O sea, voy a mirarlo porque no me enteré muy bien. A ver, pomo. Llévale el Dreamlight a Merlin. Ah, o sea, al pozo. Hoy es mini, déjame pasar. Ush, 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 ush. A ver. Ha dicho que miremos en el pozo, ¿no? Examinar. Ah, vale, o sea, que lo pille todo. Digo yo que será eso, ¿no? No tengo ni idea, supongo que sí. A ver. Vale. 5.000. Ah, o sea, esto se los va a quedar. Lo que he conseguido ahora se los va a quedar porque yo no tengo 5.000, tengo más. Mira. ¿Eh? ¿Perdona? ¿Y mis Dreamlight? ¿Se los ha quedado el pomo del pomo? Que tenía un montón. Tenía 12.000. ¿Qué me estás contando? Madre mía. Bueno, pues nada, oye, para él. A ver, Merlin. Madre mía, la que me ha bien liado. El pomito y tú. Dar. Bueno, le he dado 500. Pero entonces, escúchame, yo tenía muchos, ¿eh? Tenía un montón. Estupendo, Laurita. Tu trabajo ha dado frutos. Mini casita está lista para volver al valle. Solo tienes que decidir dónde quieres que viva Mirabel. Y aparecerá. Vale, entonces vamos a poner la casita a Mirabel. ¿A dónde le ponemos la casita a Mirabel? Espérate, porque yo, Mirabel, no me acuerdo quién era, ¿eh? Espérate, a ver. A ver cómo es la casita. ¡Ah! Vale, 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 vale. Pues, a ver. Ah, mira, a ver. Creo que le pega a vivir... ¡Och, mini! Creo que le pega a vivir en el claro, ¿verdad? Porque el claro es así como muy místico, muy del rollo. O aquí abajo, en la pradera, no sé. Ahí ahora no sé qué hacer, si ponerla aquí. Claro, es que aquí... Aquí tenemos que dejar a Wally sí o sí, porque este... Esto va a ser un huerto para Wally. ¿Vale? Que ya me ha pedido que le haga no sé qué, que le tengo que hacer cositas para el huerto. Para que pueda construirlo y ponerlo bien. Entonces, se tiene que quedar ahí. Pero, mira, a ver, no sé si ponerla... No sé si ponerla aquí arriba. Estoy indecisa. No sé si ponerla aquí arriba. O... O ponerla en el claro. El claro está muy bonito. A ver, es un poco sombrío. Pero es muy bonito, muy, muy bonito. Lo que pasa es que aquí abajo, para poner casas, yo no sé. Porque, mira la de setas que hay. O sea, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Y aquí dónde le pongo yo la casa? Es que casi no hay sitio. Pasa como en el bosque, ¿eh? El bosque también está agüita, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Es que esto es muy bonito. Mira, mira qué bonito es. Mira. Es súper lindo. Aquí hay una zona... Que está la cascada. Es maravilloso. O sea... Es pura fantasía. Esto de aquí. Mira, mira qué bonito. Mira qué bonito. Además le pega así. Es muy... Le pega, le pega. ¿Veis? Yo creo que le pegaría por aquí. Pero claro. Tengo que quitar bastante cosa. O sea... Para que me quepa ahí la casa. Bueno, y no la voy a poner aquí justo. ¿Sabes? O sea, porque si no... Me va a tapar todo eso. Es que si se pudiera pasar por aquí... Pues ahí estaría guay el sitio. ¿No? A ver. Miren a los estos. ¿Cómo corre? A ver. Es que, por ejemplo, ahí estaría guapo. Pero claro. Mini, ¿qué hago? ¿Dónde le planto la casa? O sea... Claro. Es que aquí va a estar en todo el medio. Y aquí hay muchos... Rollos de estos. Ay, no sé. Mira, ¿sabes qué? Al final se la voy a poner aquí arriba. Verás. Y ya luego si la tengo que mover... Pues ya la moveré. Sí, la voy a poner aquí. Mira. Aquí. Yo creo que sí. A ver, aquí. Yo creo que sí. A ver si cabe aquí. Ay, madre. Qué indecisión. Dame la casa. A ver. ¡Uh! Escúchame. Ah, que ya está hecha. O sea, no hay que pagar ni nada. Espérate, espérate. Escúchame. Se supone que es la mini casita. Mini casita. Le eches pa' ti. De mini casita. Espérate, vamos a... Ay. Ostras, es que es enorme. Espérate, espérate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bostezo, ¿dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? Espera, ¿estoy en el baile otra vez? ¿Eh? Se ve mucho mejor. Y alguien hizo que se fuera todo esa oscuridad. Tú, tú debes de ser quien lo hizo. Felicidades. ¿Cómo me alegro de estar de regreso? ¿Dónde estabas? No estoy segura. Era extraño y todo parecía congelado en el tiempo. Una vez me desperté para beber agua, pero estaba tan cansada que volví directamente a la cama. Supongo que debo agradecerte a ti estar de regreso. Ha sido un placer. Es muy amable por tu parte decir eso. Algo me dice que vamos a ser muy buenas vecinas. ¡Wow! ¡Cómo me alegro de verte, de ver este valle! ¡Qué mona! Antes del olvido estaba lleno de amigos, felicidad y risas. Todo el mundo ayudaba a los demás, igual que hacen en encanto. Amaba estar aquí. Por eso me puse tan triste cuando la gente empezó a olvidar y a marcharse. Y después, cuando esa oscuridad lo envolvió todo. Pero ahora ya no hay oscuridad. Todo vuelve a brillar con deep light. Y yo regresé. Ya veo que estás haciendo cosas increíbles aquí. Estoy deseando ver qué sucede a continuación. Bueno, pues ya la tenemos aquí. ¡Ole! Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Voy a colocarte tu casa bien, porque es que ahí queda guapa en verdad. Queda muy guapa, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no queda bien, porque, ¿ves? Es que está la jalera ahí. Y no se puede casi ni pasar, ¿ves? No se puede pasar. La casa es una pasada. Es pura fantasía, ¿eh? Es muy bonita. A ver, os tengo que confesar que es que no he visto encanto. Tengo que verla. No la he visto. A ver, vamos a moverla allí. Y ya terminamos. Porque esto se está alargando lo más grande. A ver. Vamos a ver. Voy. Jopitas. Cuesta, ¿eh? Cuesta un montón aquí decorar. Mover las casas. Mira, ya he puesto del revés. Tengo que darle la vuelta. A ver. Cuesta un poco, ¿eh? La verdad, las cosas como son. A ver. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Y el libro este hay que moverlo también. A ver. Escúchame. Los árboles habrá que ponerlos por delante. Porque si no, todas estas ramitas, en vez de caer... Total, no se van a ver. No se van a ver. No se van a ver porque la casa ya tiene lo suyo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Es que es un pedazo de casa. Y en verdad me gustaba allí. Pero es que... No se puede, no se puede. A ver. Vamos otra vez. Aquí. Bueno, pues ahí no está tan mal. ¿No? A ver. ¡Uh! La casa está encantada, claro. De encanto. A ver, ¿se puede pasar por aquí? Sí, vale. Pues ya está. Se pudiendo se pasar. Ya está. Vale, pues... Lo vamos a dejar ahí entonces. Bueno, amores. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos conseguido a Mirabel. Que era una de las actualizaciones que había en Dreamlight, ¿vale? Es súper bonita la casa y ella me encanta. No he visto la peli, pero la voy a ver. Porque es súper bonita. Y eso, recordaros que si queréis apoyar el canal, os suscribáis. Dar un me gusta si os ha gustado. Y activar la campanita para no perderos nada del canal. Pues nada, amores. Lo dicho, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, guapos!